¡Añáseo! Sexto vídeo del vocabulario de Topic nivel 3. Hoy hablaremos de cosas relacionadas con la ropa y los colores, aunque ya hemos visto bastantes anteriormente. Os recuerdo que todo el vocabulario que estamos viendo lo podéis tener en un PDF que dejo para descargar en Patreon. También podéis memorizar este vocabulario como si se tratara de un juego en el enlace a Quizlet. Tenéis estos dos enlaces en el recuadro informativo del vídeo. Ya tengo vídeos sobre la ropa y los colores, así que si primero queréis darle un repaso a esos vídeos, seguro que os ayudarán con éste. Dicho esto, comenzamos pues con algunas prendas de vestir y complementos. Hanbok es el tranje tradicional coreano, así que no tiene una palabra específica de traducción. Si queréis saber más sobre el hanbok, os recomiendo el siguiente vídeo en el que hablo de él. Os cuento los tipos de hanbok que hay, los colores, los significados, etcétera. Seguro que os gustará. Shotsu, shotsu, en sí significa kamisa y muchas veces lo veréis como yshotsu, que el y viene de el color blanco en inglés, white, así que en sí sería como camisa blanca. No lo confundáis con chishotsu, que es kamiseta. Kudu, kudu, significa zapatos y son los zapatos de vestir. Vienen a ser tanto los de mujer como los de hombre. La palabra específica para calzado es shimbal. Undunghua, undunghua, deportivas, son las zapatillas para hacer deporte. Por eso en la primera parte tenemos la palabra undung, que es ejercicio. Chul, chul, significa cuerda, cola, haciendo referencia a una cola de personas y una fila de gente, o línea, así que mucho cuidado con el contexto y así sabremos si es una cosa u otra. Relacionado con cuerda también podéis apuntar kun, kun, que significa cordón, y si queremos decir cordón de zapatos le añadiremos el calzado delante. Kudu kun, kudu kun, significa cordón de zapatos. Changgap, changgap, guantes. Chumoni, chumoni, bolsillo o pochumoni. En sí significa bolsillo, el bolsillo de los pantalones, de las chaquetas o de cualquier otro tipo de prenda de ropa o cosa. Sin embargo, hay otra palabra relacionada, pokjumoni, es bolsillo con la palabra pok delante, que significa suerte y se refiere a una especie de bolsitas coreanas tradicionales. Seguro que las habéis visto antes. Bonitas, ¿verdad? Yangbuk, yangbuk, traje, normalmente el traje de vestir. Chamut, chamut, palabra formada con cham, que es sueño, pero no de soñar, sino de dormir, y ot, que es ropa, es decir, la ropa de dormir. Esto significa pijama. Fácil, ¿verdad? Sokot, sokot, aquí tenemos so, que significa interior, y de nuevo ot, que es ropa, es decir, es el término general para referirnos a la ropa interior, ya sea para mujeres o para hombres. Chekaban, chekaban, palabra formada con check, que es libro, y kaban, que es como mochila u bolsa. Aquí nos referimos a la mochila escolar para llevar los libros. Veamos ahora algunos colores que nos faltan para aprender de este nivel. Purudha, purudha, esta es otra manera de decir azul, puede ser un azul como clarito, como de cielo, aunque a veces se traduce más como el verde, depende un poco del contexto o la cosa. Chorokse, chorokse, esto es simplemente color verde. Nookse, nookse, también es color verde, de hecho no se diferencia tanto del chorokse, depende de una palabra, va con uno o con el otro. Seguro que conocéis la palabra nookcha, nookcha, nook, viene de verde y cha es té, entonces nookcha es té verde. Hayansek, hayansek, otra manera de decir color blanco. Komjongsek, komjongsek, otra manera de decir color negro, esta es la más habitual. Kamata, kamata, también significa negro, de color negro, pero tiene un sentido más de cosas oscuras. Kalse, kalse, color marrón. Kum, kum, en sí significa oro, pero si queremos decir color oro o color dorado, añadiremos el sek detrás, quedará como kumsek, kumsek. Ahora toca ver algunos sustantivos y adverbios relacionados con la ropa o la vestimenta. Mot, mot. Por traducir se podría traducir como elegancia, buen gusto, se utilizan mucho como los verbos adjetivales moshita y mochida. Esto viene a ser como ser cool, ser guay, que la ropa le queda bien, pero no se limita a la ropa, también a la manera de actuar o de ser. Men, men. Descalzo. Esta palabra en realidad tiene varios significados, pero yo he puesto descalzo porque es como más la escucharéis con la palabra pal, que es pie, menbal significará descalzo. De todas formas, como digo, tiene más significados, eso los veremos próximamente. Núni. Núni. Estampado. Se utiliza con ropa o cualquier tela para referirse a los estampados, rayas, flores, etc. Dependerá del tipo de estampado. Son. 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 Significa línea y es simplemente otra manera de decir chul. Se mu. Se mu. Triángulo. Esta palabra viene de se, que es tres, y mu, que viene de moyang, que es la forma. Entonces, aquí hace referencia a que es una figura de tres lados, se mu. En cambio, aquí tenemos ne mu, que lo he traducido como cuadrado porque viene de ne, que es cuatro, y mu, de moyang, de forma. Esto es la figura de cuatro lados, el cuadrado. Bueno, ¿cómo está yendo el vocabulario? Si os está gustando el vídeo, no olvidéis darle al me gusta para apoyarme, suscribíos si todavía no lo estáis y darle a la campanita si queréis que Youtube os avise de todos los estrenos. Dicho esto, continuamos con el vocabulario restante. Yuheng. Yuheng. En sí, significa moda, pero es la palabra coreana, así que seguramente escucharéis mucho más fashion. Fashion. Sin embargo, cuando hablamos de algo que está de moda, lo utilizaremos con el verbo hacer, que dará como yuhenghada. Esto es estar de moda. Yakah. Imitación. Falso. Kokuro. Al revés. Este verbo lo utilizaréis bastante. Por ejemplo, caminar al revés, o hablar al revés. Decisión. Es el sustantivo de decidir. Espacio vacío. No lo confundáis con la palabra salud o saludable, que la pronunciación es bastante similar. Bien hua, bien hua, cambio. No cuando nos devuelven el dinero restante, cuando hemos comprado algo. Es cambio simplemente como concepto de cambiar. Que quisi, que quisi. Limpiamente. Tan, tan, otro. Hay una manera más de decirlo, esta es simplemente la otra. Asimismo, para referirse a algo que es igual. Mole, mole. En secreto. Pe. Pe. Pe tiene muchos significados, ya lo sabéis. Pera, barco, barriga, etcétera, etcétera. Pero hay uno especial que se utiliza como medidor. Entonces lo utilizaremos para indicar las veces que se hace algo. Es similar a pond, pero utilizaremos el pe. Por ejemplo, una vez, dos veces, tres veces. Ahora vamos a ver los verbos de este vídeo. Napájida. Napájida. Empeorar. Viene de la palabra napda, que es ser malo o estar mal, pero aquí con el jida indica ese cambio, que se está volviendo de esa manera. Por eso lo he traducido como empeorar. Esto viene de color negro, por eso se traduciría como ser de color negro. Tóptá. 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 Tapar, cubrir, por ejemplo, con una manta. No lo confundáis con la pronunciación de hacer calor. Por ejemplo, cargar, tomar. Este verbo es un poco especial. Se utiliza más para cargar cosas y llevarlas a otro sitio. Por ejemplo, cajas o maletas para cargarlas en el maletero del coche. Chamkuda. Chamkuda. Cerrar, abrochar. Significa cerrar en el caso de cerrar algo con llave, una puerta, una caja, etc. Y en el caso de ropa es como abrochar, ¿sí? Abrocharse los botones o cerrar algo. Paraboda. Paraboda. Ver. Más en un sentido de observar o quedarse mirando algo. Quizá sería más adecuado traducirlo como mirar, ¿sí? En el sentido de que se queda mirándolo. Kjoljonghada. Hates hemos visto kjoljong, que era decisión, y ahora, como verbo, es decidir. Kakta. Kakta. Significa pelar. Por ejemplo, pelar la fruta. Kukta. Kukta. Significa bonito, bello, hermoso, pero es una palabra, algo antigua, que utiliza más la gente mayor. Quizá también la veáis en algún que otro poema. Tedanada. Tedanada. Ser increíble. Machuda. Machuda. Encajar, coincidir. Pionada. Pionada. Cambiar. Antes hemos visto pionhwa, que es cambio, y ahora pionada, que es cambiar. Pukropta. Pukropta. Tener vergüenza. Y hasta aquí las 50 palabras de este vídeo con vocabulario de nivel 3 de Tópic. Si os quedáis con alguna duda, pregúntamelo en los comentarios. Bueno, no olvidéis darle al me gusta para apoyarme, suscribiros si no lo estáis, y darle a la campanita para saber cuándo subo un nuevo vídeo. Todos los fines de semana estoy haciendo directos desde Twitch, así que seguidme también por allí. Y si queréis encontrar más material de estudio sobre esta lengua, pasaos también por el canal de Patron. Un saludo para todos los Patrons. ¡Daometo vayó!